¿Cómo se levantó Colombia? Porque Colombia en el 94 era favorito para ganar la Copa del Mundo, acuérdense. Sí, sí, sí. ¿Sí? Después de lo que pasó. De golear a Argentina en la eliminatoria. Se acabó esa generación y se volvió a levantar. Hoy Colombia, Ecuador ha crecido muchísimo. En fin, no está en la base de Venezuela. Está jugando bastante bien al fútbol. Pero tú tampoco le apuestas a una comida en primer lugar de Grupo México. Fíjate cómo estamos. No. No se atreve, Roberto. No, no, no. Las dudas que hay, las dudas que hay en los periodistas mexicanos. Hola a todos sudamericanos. ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de prensa internacional, por supuesto. Día de editorial y día de reacción a lo que dijo la prensa mexicana en este sentido. Con respecto a lo que es la crisis que está atravesando México, por un lado. Y por qué, cómo se soluciona esto que está pasando en México. Y por otra parte también, hablando un poco de las elecciones sudamericanas que están pasando por un buen momento. Como el caso de Colombia, sin ir más lejos. Que es la prueba más viviente que tenemos hoy en día. Con un invicto que es tremendo y es espectacular. Una cifra histórica que está atravesando Colombia en estos momentos. Y encima ganándole partidos a selecciones como Alemania, como España. Que ya sabemos lo que son, ¿no? Brasil, entre otras. Nada, una locura. Si les parece, vamos a ir de una. Vamos a ir de lleno. Y vamos a escuchar lo que opina la prensa mexicana. Y cómo ve a lo que es Sudamérica. Y también cuál es la solución para México de cara a lo que va a ser la Copa América. De cara a lo que va a ser el Mundial y mucho más. Vamos a escuchar. Extraordinario. Se suscriben, ¿no? Ahí te va la campanita. ¿Listo? Vamos. Pues Colombia es una referencia al final. No hablemos de economía. No hablemos de crecimiento del PIB, etc. Pero nos hemos dado cuenta cómo ha crecido Colombia y cómo nos hemos detenido en el tiempo. No vamos a hablar ni siquiera de Uruguay o de Brasil o de Argentina. Pero son más o menos lo que corresponde a esta realidad. Pero en fin. Y viene la Copa América. ¿A qué vamos a la Copa América, Robert? ¿Para qué sirve la Copa América? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué nos separa en términos de esta realidad, de estas circunstancias? Buenas noches, ¿no? Ojalá se participara en más torneos como este, ¿no? De eso está ávido, urgido el fútbol mexicano. De partidos de verdadero roce internacional. Y la Copa América lo es. Ojalá esto se diera cada año, ¿no? Desde que se dejó Libertadores y la misma Copa América se ve claro el retroceso. Junto con otros factores. Les pregunto, sudamericanos. Ya sé que estoy pausando el video y van 50 segundos. Pero, ¿ustedes creen que México debería volver a lo que es Conmebol? Debería volver a jugar la Copa Libertadores, volver a jugar la Copa América. ¿Debería volver a eso México para potenciar su nivel o no? ¿Qué creen? Entonces, es buenísimo. Es un evento que hay que aprovechar al máximo. Pero que desgraciadamente no le llega al equipo mexicano en buenas condiciones para nada. O sea, no creo que pueda ser por ningún lado optimista la expectativa. En el grupo Jamaica, Venezuela, Ecuador, tendríamos que estar del otro lado. ¿Podrían librarla? Pues, tanto como que tendrían. Podrían librarla, sí. Pero ya dependerá en el siguiente del cruce. ¿Jamaica que vimos? Sí, porque Jamaica, la Jamaica estelar, Venezuela que ha progresado, Ecuador. No puede ser que México sea la potencia en ese grupo. No, no, no. Pero podría avanzar. Y después dependerá de quién te toca, ¿no? Ya en la siguiente distancia. O sea, ¿no le apostarías al Tuca una comida de primer lugar a México en ese grupo? Ah, no, no, para nada. Oye, si no pasa en este grupo, ¿para qué carajos va? Ah, pues claro. Sí, no llega el buen momento. ¿Para qué va al Mundial entonces? Uf, picante el Tuca, ¿eh? Debe ser el objetivo elemental. Entre los cuatro. ¿Sabes qué? En primer lugar de grupo, sí o sí. En primer lugar de grupo lo ves. Yo pienso que como objetivo debe de pensar mínimo entre los cuatro. Hay detalles que hacen algo a favor de México. No se juega en algún país de Sudamérica. Se juega en Estados Unidos. Claro, eso es lo que es fundamental. Van a estar llenos de mexicanos, ya lo sabemos, ¿sí? Ellos están en eliminatoria, que no se nos olvide. Es una eliminatoria que dura más que el Mundial. Dura como 40 años la eliminatoria de Sudamérica, ya lo sabemos. Y tendrán que tratar de balancear un poco los equipos que presentan, creo, por ahí. Oye, pero ya no de mexicanos metió siete. No le hace, no le hace. En fin, pero bueno, a lo que voy. Te faltó quizá en el editorial, Javier, cómo se levantó Colombia. Porque Colombia del 94 era favorito para ganar la Copa del Mundo, acuérdense. Sí, sí, sí. ¿Sí? Después de lo que pasó. De golear a Argentina en la eliminatoria. Se acabó esa generación y se volvió a levantar. Hoy Colombia, Ecuador ha crecido muchísimo. En fin. No está en la parte de Venezuela, está jugando bastante bien al fútbol. Pero tú tampoco le apuestas a Hugo una comida en primer lugar de Grupo México. Fíjate cómo estamos. No. No se atreve, Roberto. No, no, no. Las dudas que hay, las dudas que hay en los periodistas mexicanos, hablan mucho del presente que está teniendo México. Vos con estas cosas ya te das cuenta. En otro momento, un periodista mexicano te hubiera dicho, no, vamos a clasificar primeros. No hay dudas. Bueno, en estos momentos está bajando esa espuma de, no sé si es soberbia la palabra indicada, pero quizás sí la confianza, la sobreconfianza, podemos decir. El subestimar a otros equipos. Fíjense que hace tres meses hacíamos un video de la prensa mexicana hablando de la Copa América y todos decían, no, vamos a clasificar primeros, no podemos perder con Venezuela, no podemos perder con Ecuador, no podemos perder con Jamaica. Todos te decían eso. Bueno, hoy en día bajó la espuma, bajaron a la realidad y se dieron cuenta que hoy en día Venezuela y Ecuador están compitiendo de igual a igual y que tranquilamente lo pueden dejar afuera. Así que eso, la verdad, me gusta por un lado y obviamente por otro, habla del mal momento que está teniendo México. Eso es negativo. Yo sí creo que tiene, por supuesto que tiene la obligación, como lo dijeron los directivos, de estar entre los primeros cuatro. Sí creo que México tiene que avanzar dos rondas, por lo menos. Pero a ver, nada más para entender. Fíjense que ninguno respondió la pregunta. ¿Ustedes creen que México va a pasar primero? Todo el mundo dice, tiene la obligación de llegar entre los cuatro mejores. Pero ninguno te garantiza que vaya primero. O sea, ninguno te dice si vamos a pasar primeros. ¿Por qué tiene la obligación si estamos viendo que Panamá, Jamaica, Canadá, Estados Unidos te meten en el... Te voy a decir, en el bloque dos tenemos un análisis de una fotografía. Lo vamos a, un poquito más adelante. Te voy a decir por qué Jaime Lozano debe continuar en la selección nacional. Con base en esa lista de jugadores que lo dijo en el 2022, en pleno Mundial de Qatar, él ya conocía a esos jugadores, hizo una lista y hoy la selección que presenta el pasado partido está en el 95%, salvo Gallardo. Todos los demás están en ese universo de Jaime Lozano. Entonces, conoce y tiene experiencia. Creo que acercas la edad del técnico con los jugadores y hay cosas positivas. Creo que se ha avanzado un poco, pero seguimos atorados en muchas cosas. Ecuador, Jamaica y Venezuela. Hugo, jugando en Estados Unidos, qué pena. O sea, si te hubieras dormido 10 años y te despiertan ahora, dices, pero vamos a ser primer lugar de grupo sí o sí. No es visita recíproca, no es jugar en Tegucigalpa, no es ir al Cuscatlán, es jugar en sedes donde México tiene todo el apoyo. ¿Al Cuscatlán o a cuál? Al Cuscatlán, sí, sí. Bueno, que sí estamos dormidos. Hemos estado dormidos cuando dejamos de estar en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Coma América. Ahí está otra vez. Ahí nos hemos dormido. Cayendo en la falta de competencia. A nivel individual, a nivel de equipos y a nivel de selección nacional. Fíjate que cuando estabas dando la lista, primero, felicidades por tu editorial. Gracias, Hugo. Estuvo muy completa y explicaste muy bien cuál es nuestra auténtica realidad en el continente americano. Me da tristeza porque quiero recordar que como jugador en el 93, llegamos a la final siendo jugador y como entrenador en el 2007. En el 2007 estuvimos en el lugar donde creo que debería de estar la selección mexicana, siempre y cuando no hubiéramos renunciado o los dirigentes hubieran renunciado a esto. En el 2007, ¿se acuerdan que le ganamos a Brasil? ¿Se acuerdan que goleamos a Paraguay? Con el trata Martino de entrenador, 6-0. ¿Se acuerdan que perdimos la semifinal con Argentina? Con un gol de Messi, etc. Fueron la final Brasil-Argentina. Y nosotros jugamos por el tercer lugar, nosotros contra Uruguay. Y le ganamos a Uruguay. Ese tercer lugar, en el 2007, es el lugar real que la selección mexicana, en este caso México, le correspondía en ese entonces, porque Brasil-Argentina, primero o segundo lugar, indistintamente en este caso fue Brasil, luego Argentina, y tercero México. ¿En qué lugar estamos ahora en el continente americano? Tú dijiste un número 36 a nivel mundial. Se me hace muy bajo, no creo que esté tan abajo la liga. Pero lo dijiste a nivel mundial, no el continente americano. Si en ese entonces estábamos en el tercer lugar, ¿ahora en qué lugar estamos en el continente americano? Es muy triste reflexionar. Sí, me encantó. ¿Y por qué hemos llegado tan bajo? Si hubiéramos continuado en las competencias esas que renunciaron, estaríamos ahí nuevamente peleando contra estos equipos o estas selecciones. Pero ahora, con la comparación que hiciste en el editorial de Colombia y Paraguay, la verdad que me da vergüenza. Sería un logro y me parece... Uf, me encantó. Me encantó la editorial de Hugo Sánchez. Creo que es ideal para terminarlo ahí, pero vamos a escuchar un poco más. Ahora, lo que plantea Hugo Sánchez está espectacular. Está resumido a la perfección. Desde el día que empezamos a salir de las competencias con Mebol, de la Libertadores, de la Copa América, desde ese día que nos empezamos a abrir, a partir de ahí empezamos a perder competencia. Empezamos a perder terreno. Empezamos a perder jerarquía, podemos decir de alguna manera. A partir de eso, empezó a perder todo lo que estamos hablando México. Así que me gustó mucho esa mini editorial, podemos decir, o la declaración que dio Hugo Sánchez. Explicó muy bien el presidente de México y también dice que respeta mucho a Colombia y a Paraguay, que son dos selecciones que al fin y al cabo, hoy en día, le pueden jugar de tú a tú a México y le pueden ganar. Colombia, para mí hoy en día, está entre las mejores del continente, lejos. Ahora, Paraguay, que está pasando por un proceso de reestructurar, de reconstrucción también, creo yo que hoy en día está para pelearle palo a palo a México. Hoy en día, ninguna selección de Sudamérica se le va a checar a México, porque México está pasando, como les digo, por ese momento de un nivel flojo de fútbol y tranquilamente le podés pegar. O sea, le podés pegar y lo podés dejar afuera. A eso me refiero. Vamos a escuchar un poco más. Vamos a escuchar un poquitito más. Como objetivo, semifinales, como dice el Tuca. Como lo dijeron ellos. Hoy es una fantasía. No, pero si acomodamos a los equipos, ¿con qué argumentos diríamos que México puede terminar arriba de cualquiera de estos? Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile. Nomás dije cinco. ¿Por qué arriba de alguno de ellos? Metes a los estadounidenses también. Y hay seis. Claramente superiores en este momento. Eso yo digo que depende del acomodo. Pasas en el grupo y te topas directamente con Brasil, se acabó tu Copa América. Claramente, ¿no? Ya lo dice, Brasil nos elimina. Creo que sería el que menos le competiría en el equipo mexicano. Hoy es México 15 en el ranking de la FIFA, que podemos discutirlo. A ver, muy subjetivo, sí, muy engañoso, sí. A ver, el Tuca es otro de los que sabe. O sea, Roberto te dice que con qué argumentos, y tú dices, si no estamos ahí, ¿para qué estamos? Entonces, ¿qué habría que hacer? Porque por lo pronto, ¿qué te dice el tema de Fidalgo? Ya lo están moviendo por todos lados, ¿eh? Que Fidalgo, que tendría técnicamente que pasar todas las etapas, en el 2006 de enero podría ser mundialista. Ya está el trámite, etcétera. Entonces, parece que lo único que importa es justo lo que viene, el resultado inmediato y que no haya tanta tragedia, ¿no? Los dirigentes parece que siguen buscando este asunto de... Bueno, igual ahí ya se están metiendo en un tema dirigencial, por supuesto que es importante, pero bueno, nosotros en este caso nos queríamos quedar con el punto de vista de los periodistas mexicanos con respecto a lo que le está faltando a México y también el por qué no las declaraciones y los elogios que reciben las selecciones sudamericanas, como el caso de Ecuador y Venezuela, que ya lo han dicho los periodistas, son dos selecciones que vienen jugando muy bien, que vienen compitiendo muy bien y que hoy en día están para tranquilamente pelearle la primera posición a México y por qué no arrebatárselo, sacárselo. La verdad, yo me voy a mojar y voy a decir que hoy en día Ecuador y Venezuela le pueden ganar tranquilamente a México. Después, obviamente, no voy a ser esclavo de mis palabras porque el día de mañana puede pasar que en la Copa América no lo pase eso, que no pase eso y termine pasando México porque esto es fútbol, ustedes saben cómo es. Solo importa cómo te levantás en ese día. Si llegás mejor, va a ser mejor, claro que sí. Pero importa mucho cómo te levantás ese día y cómo jugás ese día. Dicho esto, espero que les haya gustado mucho y me gustaría consultarles hoy en día la selección mexicana en nuestra confederación, en la confederación sudamericana. ¿En qué posición estaría? Estaría en la décima posición, décimo primera, contando las 10 selecciones sudamericanas. ¿En qué posición entraría México? ¿Estaría décimo primera? ¿Estaría novena? ¿Estaría séptima? ¿Estaría sexta? Bueno, quiero que me dejen eso en los comentarios. Quiero que me digan en qué posición estaría México en Sudamérica. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los invito a que se suscriban, que estiven la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video. Y ahora sí, chau chau.